Uno de los centros hospitalarios que vive una situación especialmente difícil es el Infanta Sofía de la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes. Eduardo Siles, ¿ya no quedan camas libres en la UCI? Aquí se suspenden operaciones y se habilitan áreas de reanimación para que funcionen como UCIs y poder atender así a todos los pacientes con coronavirus. Esta situación además se repite en otros hospitales madrileños, por ejemplo en el de Vallecas. Los trabajadores nos dicen que tampoco quedan camas libres en la UCI. En el de Getafe, por ejemplo, quedaría tan solo una cama libre. Por este motivo los médicos están pidiendo ya que se derive a los enfermos más graves a otros hospitales que estén menos saturados en la Comunidad de Madrid.